La vaca normal se deja sacar, no, no, no se mueve, ¿no? Ahí está, miren, ahí está. Muy bien. Ahí está. Y después, bueno, pasaremos a hacer el queso artesanal, natural, como les dije. Hola, gente. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Después de tiempo, chicos, me vuelvo a conectar con ustedes. Después de tiempo les vuelvo a grabar otro video para el canal que sí estaba un poco distanciado de YouTube. No pude por muchos motivos en realidad, pero eso no importa. Hoy día les tengo un nuevo video, chicos. Como pueden ver el paisaje, miren acá. He subido a estas zonas montañosas donde están situados bastantes lugares hermosos. Y bueno, chicos, sin muchos rodeos les voy a decir de qué va a tratar el video de hoy. El video de hoy va a ser muy chévere, muy bacán. Hoy día les voy a enseñar cómo es el proceso de ordeñar a una vaca, cómo sacar la leche, para luego, posteriormente, proceder a hacer el queso, el rico queso artesanal de la sierra, específicamente de Puno, de esta comunidad de Chuscuyo, como les dije. Y bueno, chicos, nos vemos en el lugar donde vamos a hacer todo este procedimiento. Miren, chicos, como pueden ver acá, acá ya están sacándole la leche a la vaca. Miren, acá les voy a enfocar muy bien a mi tío, que ahorita está sacando toda la lechita natural de la vaca. Miren, como pueden ver acá, ahí está. Miren, ahí está. Ahí está, miren. Acá de las tetas se les saca la leche, ¿no? Ahí está, miren. La vaca normal se deja sacar, no se mueve, ¿no? Ahí está, miren, ahí está. Muy bien. Ahí está. Y después, bueno, pasaremos a hacer el queso artesanal, natural, como les dije. Y todo lo van a ver acá en este video. Ahí está, miren. Miren, acá también está la cría junto a la mamá. Obviamente la cría no se despega de la mamá. Ahí está, miren. Qué bien, qué bien, qué bien. Mira, ahí está, mira, blanquito con espumita todavía. Ahí está, mira. Como pueden ver ustedes. Ay, como pueden ver de nuevo, está ahí sacando, ya está llenándose el balde ya. A ver, para hacernos recordar más o menos cuántos litros ahorita va a llenar de leche. Seis. ¿Seis litros? Ajá. Ya ves, seis litros. Tremenda barriga, mira. Acá va a dar una cría. Una cría más o menos, ¿cuánto da una vaca? ¿Cuántas crías? Bota. Uno nomás. Uno nomás, ¿no? Igual que la llama, ¿no? Ajá. Ahí te ves. De la leche tú puedes hacer varias cosas. Puedes servirla y prepararte con azuquita. Ya saben, pues la leche normal. Puedes hacer leche con café. ¿Qué más? Puedes hacer yogur. Yogur. Y también puedes hacer el queso que hoy día también les vamos a mostrar. El video de hoy va a tratar cómo sacamos la leche de la vaca, cómo la ordeñamos y cómo se hace el queso. Artesanal, natural de acá, de Puno. Específicamente de Chujucuyo, ¿no? Ahí está, mira, la leche. Y ahí, bueno, ahí dejamos ahí que la cría tome su lechita porque no le vamos a quitar todo tampoco, ¿no? Ahí está. Miren, ahí está. Bueno, ahora sí pasamos a subir así a la casa. Esta es la casa, mira, de mi abuelita en Chujucuyo. Ahí te vamos a subir. Sube, 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 sube. Sube, Oseco, sube. Ahí te mira. Acá mis abuelos y mi tío tienen dos perritos, mira. Ahí está, les presento acá a Oseco, Oseco. Oseco, 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 Oseco. Este es Oseco. Bien tímido, bien cariñosito está bien. Y arriba, que es el que es mayor que Oseco, se llama Trapo. Nombre raro le ponen acá, pero igual. Ahí está, Trapo. Ahí está Trapito, mira, le está siguiendo a su dueño. Bueno, ya llegamos. Miren, acá en la cocina de mis abuelos vamos a proceder a hacer hervir un rato nada más que caliente, mejor dicho, la leche. Vamos a calentar la leche nada más, me acaban de decir. A ver, vamos a pasar. Ahí está. Sí. Ahí te mira, ahí está el fogón. Acá sí es en la sierra. Ahora vamos a calentar la leche nada más, ¿no? Sí, también. Y ya vamos a coajar. ¿Después? En la botita ya. Ah, ya, en la misma olla. Sí, en la misma olla. Ya, miren, me acaba de decir mi tío ahorita que eres experto haciendo queso y todo ya pues. Cuajo va a echar. Ajá, cuajo va a echar ahí, miren. Ahí está. Mira, ahí te va a echar. Y va a mover. Ahí está. Y ahí está moviendo. Ya le echó el cuajo. Que obviamente la ha comprado. Nada más. Es un sobrecito que acá le conocen como cuajo y ese le echan para que obviamente la leche coagule, ¿no? También lo puede sacar de la oveja, dice. Para que obviamente si quieren hacerlo más natural, le echan de la oveja nomás, le sacan el cuajo, también le dicen acá. Y o si no es comprarlo, también hay dos opciones. Como pueden hacerlo. Y así pues. Pero igual, de todas maneras, este queso es natural porque lo sacamos como lo pudieron ver en el video. De la misma vaca le hemos sacado la leche purita y le hemos pasado a la olla. Nah, pues es natural, ¿no? Así que mejor que el queso que venden en Plaza Vea, mejor que el queso que venden procesado. No sé qué cosas más le echarán, acá solamente le estamos echando ese cuajo nada más. Y así pues. Y vamos a esperar a que caliente todavía, porque ya está calentando. Vamos a esperar a que caliente un poquito más. No tiene que hervir, ¿no? No tiene que hervir, ¿ves? Y así pues ahí está en el fogón de mi abuelita. Y mira ahí está. Ahí está. Ya lo sacaron ya. Un ratito nada más. ¿Cuántos minutos más o menos tiene que calentar? Unos 10 minutos, ¿no? Y volvemos ya cuando toda la leche esté cuajada para luego hacer el riquísimo queso artesanal de acá de Chujukuyu de la comunidad. Bueno, como pueden ver acá, acá está la leche ya cuajada. La hemos pasado acá a la cocina para que hierva. Tiene que hervir, dice una vez que está cuajada. Es el siguiente procedimiento que no les dije, pero es el que sigue, ¿no? Acá podemos ver, mira, está metiendo mano. Acá está ya cuajado, tiene que hervir. ¿Cuánto más o menos tiene que hervir? Un minuto, dos minutos, ¿cuánto? Cuatro minutos. Ahí está, está moviendo con la mano, nada más que se hace todo. Como les dije, es queso artesanal. Es leche natural. Miren, como pueden ver, ahí está removiendo. ¿Para qué se mueve? Es para que se vuelva más o menos duro. Allá. Ajá, lo que se ve. Un poco más sólido. Sí. Allá, mira, ahí como pueden ver, ustedes mismos, ustedes mismos vean, ahí está. Como les dije, cuatro minutos tiene que hervir y de ahí lo vamos a retirar. Bueno, pasamos a este ambiente donde vamos a grabar cómo vamos a hacer el queso, ¿no? Obviamente, acá ya hervió cuatro minutos la leche cuajada, cuatro minutos. Y acá tenemos la sal también, obviamente, que lleva el queso. Ahí está la salsita. Y acá está la olla con la leche cuajada. Como les dije, cuatro minutos ha hervido y ya está calientita. Y acá mi tío está traiendo los moldes. En este balde va a poner el molde, mire. Así, ahí está el molde. ¿El molde de qué está hecho? También es artesanal. De paja. Está hecho a mano, ¿no? ¿Tú mismo lo haces? Sí, sí. Yo mismo hago. Ahí ya ves, ahí está. Esto es lo que le da la forma, pues, a los quesos también. Como un tipo de diseño le da. Ahí está. Ahorita vamos a proceder a hacer el queso, pero también se tiene que escurrir, ¿no? El líquido. Sí, sí. ¿Cómo se llama el líquido? Suero. Ah, queda el suero nada más. Y lo que vamos a utilizar es lo que está la parte más espesa, la parte medio sólida, ¿no? Y acá se va a poner. Ahí también es bonito, ¿sá? El diseño del molde. Y acá está, mira, este hocico. Ocico también te ha hecho esmoseando. Dice, quiero ver también cómo se hace el queso, dice. Y ahí está, miren. Ahí vamos a ver. Ahí está, este, con su mano. Está sacando la parte que está más sólida. Está escurriendo con la misma mano. Pero el balde también va a ayudar a escurrir, ¿sí o no? Ajá. Ahí está, mira. Ahí está, como puede ver, más de cerquita. Ahí está, blanquito está. Toda la parte que ha hecho efecto el cuajo. La parte solamente sólida va a meter en el molde. Y todo ese líquido que queda ahí es el suero, dice. ¿Queso también lo utilizan o ya lo botan? ¿Cuál suero? No, no. También se utiliza, se hace otro que es ese. Se hace otro que es eso. Requisón, se hace. Ah, requesón. Pero no es igual el sabor ya, ¿no? Ya no es así, pero requesón se hace. Ay, ay, ay. Lo que va a utilizar solamente es esa parte que venga ahí media espesa. Ahí está, mira, pues. De eso ya se forma el queso en el molde. Ahí está, mira. Ahí está, como la mano también va a tratar de ayudarse, va a escurrir. Ahí está, mira. Toda esa, la parte líquida tiene que quedar en la olla. Y solamente eso como que parece una masa. Eso va a ponerlo en el molde. Ahí está. Y obviamente va a seguir chorreando. Como la paja tiene algunos agujeros por ahí, va a pasar. El molde tiene unos agujeros especiales para que pase el suero al balde. Por eso el balde lo ayuda también a juntar y para que no chorree, ¿no? Ahí está metiendo la sal, mira. Una capa de masa de leche con cuajo. Y ahí sigue otra, un poco de sal, ¿no? Sí. Un puñadito de sal. Un puñadito de sal. En realidad depende, ¿no? Sí, depende. Al gusto. Al gusto. Mi tío no lo hace tan salado ni tan chuma, ¿no? Normal. Normal, nomás para que se pueda comer con papita, con pan y así. Ajá. Es depende de cada uno en realidad. En el molde echó un poco de esa masa que tenemos de leche cuajada. Y ahí puso la sal. Y ahora está poniendo otra capa de eso. Mira, ahí está. Y ahí está encima también se pone sal, ¿no? Sí, cada capa se pone. Y ahí está la sal. Ahí está. ¿Cuántos quesos más o menos salen de todo esto? Un queso nomás grande. Un queso nomás grande va a salir, dice. Grande. A su madre. No me puedo imaginar cómo todo esto va a entrar en el molde. ¿Entra en el molde? Sí. Sí. Ay, ay, ay. Ahí está. Ahí está. Lo pone, lo va a terminar de rellenar. Ahí como pueden escuchar está chorreando al balde. También las partes que obviamente con la mano no se puede escurrir bien. Por eso el balde es una gran ayuda para que termine el proceso de... Este, de que salga todo el líquido, ¿no? Ahí está metiendo más sal ahí. Ahí está. La sal no puede faltar en el queso. Como dije, es ya del gusto de cada persona. Algunos que yo he visto, he probado personalmente otros quesos que son súper salados. Pero también he probado quesos que no tienen mucho sabor. O sea, si no le echan mucha sal seguro, ¿no? Ajá. Pero el queso de mi tío que hacen mis abuelos es rico en su punto. Está. Yo he probado ya varias veces, pero nunca he visto cómo hacen. Por eso el día de hoy en este video le estamos enseñando para que ustedes vean. Ahí sigue metiendo más en el molde. Ahí está. ¿Ese es el último ya, no? Sí. Ahí está, mira. Ahí va a poner el último pedazo de masa. Ahí está. Ahí está poniendo. Ahí está. Está aplastando, presionando para que todo lo que no va a ir en el queso, todo lo líquido, no vaya en el queso y salga más uniforme, ¿no? Toda la masa y se vuelve el queso que conocemos, ¿no? El queso serrano, como decimos. En realidad este molde de acá hay de distintos tipos, no solamente hay este. Hay otro molde que es de otro material también, ¿no? Ahí mira, como pueden ver, está tapándolo ya. Ya está. ¿Eso sería todo? Sí, hay que aplicar la plaza con piedra. Con piedra dice que se aplasta para que el queso salga más durito, ¿no? Sí. Ahí está. Lo lleva en esta parte. Se voltea. Ahí te mira. Lo ha volteado y con esa piedra lo aplasta más para que ya escurra bien ahora sí lo último. Porque ya está bien escurrito, solamente que con eso es para que no se vuele con el viento y así, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y cuánto tiempo tiene que esperar esto para que salga el resultado final del queso. De acá de una hora. De acá de una hora ya va a ser el queso. Ya ves, tenemos que esperar una hora para que el queso ya esté listo en su punto todo. Para que ya puedan pasar a degustar o si no, también esto lo venden, ¿no? Eso también se vende. Para el mercado, dice que lo lleva él. Ahí está. Después de una hora nos vemos cuando el queso ya esté listo. Y bueno, gente, ya volvimos después de 4 o 5 horas en realidad porque más o menos al mediodía le hemos, pues, el queso en el molde para dejarlo ahí que se haga, ¿no? Para la etapa final. Y puedes dejarlo en realidad una hora. A partir de una hora ya está el queso, pero nosotros lo dejamos más tiempo porque tenemos otras cosas que hacer. Miren, ahí está. Ahí está el queso, mira. ¿Ya ves? Yo puedo oler, está rico oliendo el queso, el queso así de la sierra, pero ustedes no pueden olerlo, pero lo pueden ver ahí, mira. Ahí está, un queso grande. Un queso grande. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está el quesito, miren. Esta forma es la forma final que queda del queso. Lo puedo probar, ¿no? Ahí está, mira. Ah, miren, mira, está durito. Está durito el queso, mira. Ya está listo ya. Un pedacito. Un pedacito, mira. Salud. Ahí está. Mmm. En su punto de sal está perfecto. ¿Y a cuánto lo venden? Dijiste, a 10 soles, ¿no? Esto lo venden a 10 soles, ¿no? Ya pues yo me lo como, ¿no? Todo esto con pancito. O lo pueden freír también, este que es bueno para freír. Y bueno, chicos. Eso fue todo por el video de hoy. En este video ya vieron más o menos cómo se hace el queso acá artesanal de la sierra. En la parte de Puno al menos. Y nada. Nos vemos en el próximo video, chicos. Denle like, no se olviden. Compartan el video. Comenten qué tal les pareció el video. Y no se olviden de suscribirse, obviamente, a este canal. Y nada. Volvemos con otro video acá. Sí que voy a estar acá en Chujucuyo, en la comunidad. Y nada. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, tío. Chao, chao. Salúdame. Ya, chao. Despídete, mejor dicho. Ya, nos vemos. Bye. Miren, acá trapo y... Y hocico están... Ajá, están tomando el suero. Ajá, están tomando el suero. Que también lo pueden botar o también dicen que se puede hacer requesón de eso. Otro queso. Pero no es igual que el queso original. Pero le dicen requesón. Dice, ahí está, mira. Es alimento el suero también, ¿no? Ahí también están tomando. Es como leche para los perros también, mira. Ahí está el suero. Están tomando los perritos. Ahí también, mira. Ahí está trapo y hocico. Están tomando su suero. Tome, tome, tome. Como les dije, el suero lo pueden botar o también pueden hacer otro queso, pero ya no sería un queso original o el común que conocemos sería, se llama ya requesón, me dicen. Ahí está. O también le pueden dar a los animalitos, ahí están tomando. Atú, ato, ato. Atú, ato. Atú, ato. Atú.